Tres reglas del poder. Atacar siempre. Negar todo. Siempre declararse ganador. Roy Cohn. La película El Aprendiz 2024, dirigida por Alia Bazzi, se centra en los primeros años de la carrera de Donald Trump y la influencia crucial de Roy Cohn, un polémico abogado y figura política en la Nueva York de los años 70. El filme muestra cómo Cohn, interpretado por Jeremy Strong, se convierte en mentor del joven Trump, Sebastian Stan, enseñándole a navegar y manipular las redes de poder y negocios de manera despiadada. Esta relación formativa ayuda a construir la imagen pública de Trump, quien adopta las estrategias agresivas de Cohn, destacando la ética cuestionable que define su ascenso. Nueva York, década de 1970, una jungla de concreto donde solo sobreviven los más astutos. Aquí, el joven Donald Trump, ansioso por escapar de la sombra de su influyente padre, comienza su ascenso en el despiadado mercado inmobiliario de Manhattan. En su camino se cruza con Roy McCown, una figura polémica e influyente, el hombre que revolucionaría su manera de ver el poder. Aunque Trump proviene de una familia acomodada, la película aborda su deseo de ascender en una elite de influencia. En una escena relevante, se le muestra ansioso por ser aceptado en los círculos de poder de Nueva York, indicando su necesidad de validación social y movilidad dentro de esa elite. El encuentro de Trump y Cohn es el choque de dos mundos, la ambición desenfrenada y la astucia sin escrúpulos. Desde un punto de vista social, esta relación simboliza una unión entre dinero y poder político, donde los fines justifican los medios, sin importar cuán controvertidos o cuestionables sean. La década de los 70 es una época de cambio y caos en Estados Unidos. Mientras la ciudad de Nueva York lucha contra la inflación y el crimen, figuras como Roy McCown emergen como titanes que dominan la política y el sistema judicial. Cohn, que ayudó a llevar a cabo la persecución comunista y las condenas de Julius y Athol Rosenberg, ve en Trump al discípulo ideal. Para Cohn, Trump representa la juventud y la ambición desmedida. Juntos, son la encarnación de una alianza moderna entre política y negocios, donde el interés propio y el control de la narrativa pública son armas de poder. Cohn le enseñará a Trump las reglas de oro, atacar sin dudar, negar siempre y nunca ceder terreno. Un código de conducta que no solo marcará su carrera inmobiliaria, sino también la política contemporánea. Roy Cohn aparece como un mentor de personalidad implacable que le enseña la estrategia y el manejo del poder. En varias escenas, lo vemos instruyendo a Trump en tácticas legales y de imagen pública, sugiriéndole que nunca admita una derrota. Cohn se convierte en el modelo de pragmatismo y astucia que Trump adoptará en su vida profesional. Psicológicamente, la relación entre Trump y Cohn es fascinante, dos personalidades diferentes que se reflejan y se contaminan mutuamente. Trump comienza como un joven con una ambición moderada. En cambio, Cohn, moldeado por su propio pasado de persecución política y manipulación mediática, sabe exactamente cómo forjar en Trump una mentalidad de supervivencia y dominio. A través de una especie de cambio espiritual, Cohn le transmite a Trump su insensibilidad y dureza, mientras que él mismo, con el tiempo, experimenta un extraño regreso a cierta humildad. Un verdadero mentor no enseña sólo técnicas, sino que transforma a su discípulo en su reflejo más oscuro. A través de esta relación, Trump aprenderá a construir un yo sin moral, movido exclusivamente por la ganancia personal y la fama. Es aquí donde nace el arquetipo del poderoso sin alma, una figura de la que no sólo depende el éxito de su carrera, sino su identidad personal. Esta historia refleja el auge de una nueva clase de figuras públicas y empresarios. En la cultura estadounidense, marcada por la ambición y el triunfo individual, la figura de Trump personifica el sueño americano retorcido. Con el apoyo de Cohn, usa sus métodos para evadir las regulaciones, desafiar al gobierno y construir su imperio. La influencia de Cohn revela un entorno de corrupción y manipulación. Cohn le muestra a Trump cómo usar conexiones políticas para asegurar contratos, indicando un sistema donde el poder se obtiene a través de alianzas cuestionables, moldeando su visión de la ética en los negocios. A la vista del público, sus éxitos se interpretan como símbolos de astucia y valentía. Pero para los entendidos, esta historia es un recordatorio de que el poder verdadero no siempre es moral ni está sujeto a las reglas. No quiero saber cuál es la ley, quiero saber quién es el juez.